Una banana, vino una banana ¡Alexi! ¡Míralo! ¡Alexi! 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 ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Alexi! 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 ¡Bien! ¡Alexi! ¡Buyi! ¡Está terminando! ¡Alexi! ¡No manches! Ya nos quedamos atarados aquí ¡Pues bueno que se ponche una llanta! ¡No! ¡Esa es la buena! ¡Ay no manches! ¡Que de vuelta para allá! ¡Que de vuelta para allá! ¡Estoy confío! ¡Alexi! 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 ¡Ya nos libramos de aquello! ¡Ahí viene la buena! ¡Oye sí es cierto! ¡Nos libramos de ese! ¡Qué suerte pero no de aquel! ¡Hijo de la chingada! 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 ¡Hijo de la chingada!